Bueno, entonces la idea de la clase de hoy sería seguir un poquito con otra de las modalidades de imagen que utilizan rayos X y en particular esta modalidad de imagen está específicamente diseñada para visualizar un órgano concreto y justamente vamos a hablar de mamografía En principio la mamografía de alguna manera existe como modalidad de imagen desde los años 60 yo les voy a contar un poquito la historia de cómo se fue sucediendo y cómo se llega hasta esta modalidad de imagen pero bueno, para darle un poco de contexto fíjense que no es menor en principio una de cada ocho mujeres a lo largo de la vida tiene chance de desarrollar cáncer es un número bastante elevado Uruguay de hecho es uno de los países que tiene la tasa de incidencia o sea la cantidad de nuevos casos de cáncer de mama por año de las más altas del mundo y la tasa de mortalidad también es de las más altas del mundo y sin lugar a dudas es el cáncer que provoca mayor mortalidad en Uruguay en mujeres entonces si habrá que trabajar sobre la prevención vincular al cáncer de mama y una herramienta que es fundamental para la prevención justamente es la realización de estudios de mamografía estudios de mamografía que se pueden como separar en dos modalidades una que se llama de screening o tamizaje que justamente lo que hace es buscar indicios de la enfermedad antes de que se manifieste cualquier sintomatología clínica o sea es como yo digo la mamografía screening se hace en mujeres y no pacientes porque no son mujeres que fueron solicitándole al médico porque sentían algún tipo de dolencia a nivel de la mama o sentían una tumoración nada o sea simplemente el médico invita a una mujer que aparentemente está sana para tratar de encontrar indicios de la enfermedad porque se sabe que cuanto antes se pueda detectar vale para el cáncer de mama como para cualquier otro tipo de cáncer pero cuanto antes se pueda detectar la enfermedad pues el pronóstico es mucho mejor y las posibilidades de tratamiento y curación son mucho menos invasivas también en realidad bueno sí son mucho menos dolorosas podríamos decir y más sencillo de tratar por supuesto después hay que ver cada caso particular pero entonces el screening justamente es tamizar o sea separar mujeres que no tienen nada de mujeres que tienen algún indicio no cual de hecho muchas veces pasa que los indicios que se ven por ejemplo en la mamografía no todo significa que la persona está desarrollando un cáncer o sea hay cosas que son benignas pero la idea justamente es separar donde no se ve nada de donde puede haber alguna sospecha de enfermedad y ya hablamos de mamografía con fines diagnósticos cuando ahí sí ya hay un indicio y lo que queremos es profundizar o sea en general una mamografía de screening consta de por cada mama dos vistas una vista que se llama cráneo caudal o sea que se adquiere digamos irradiando desde la cabeza hasta los pies y una vista que se llama medio lateral oblicu o sea con el tubo angulado en una dirección lateral mientras que cuando hago diagnóstico es bueno ya encontré algo que al médico le sugiere o le hace sospechar entonces se adquieren más vistas mamográficas para tratar de discernir si efectivamente ese hallazgo puede llegar a ser o no un cáncer y además para ayudar al médico a decidir si tiene que mandar más estudios complementarios si necesita hacerse una biopsia etcétera o sea que que de hecho creo esto yo ya lo mencioné en general la podríamos decir la regla de oro para discriminar si efectivamente un tumor es o no es cáncer es mirando células al microscopio y saber de qué tipo celular estamos hablando y bueno en general lo que se busca a nivel de una mamografía es por lo menos visualizar o lo que llama la atención sería si encontramos masas de contornos irregulares o sea si en vez de ver una esferita vemos como algo que se llama espiculado una masa que se inserta en el tejido si encontramos clúster de microcalcificación o sea depósitos de calcio que tienen ciertos patrones estructurales de cómo se ha depositado esos elementos digamos a base de calcio también de qué forma tienen esos clúster pueden hacer sospechar al médico de que se puede estar comenzando con un proceso cancerígeno o también la presentación de distorsión estructural de la mama o sea en general los médicos que ven mamografías siempre ven los dos digamos tienen dos monitores para presentar mama derecha y mama izquierda a la vez y buscar si hay una presencia de asimetría entre una y otra o sea nosotros somos bastante simétricos y bueno en principio lo que buscan en las dos imágenes vistas al mismo tiempo es si hay alguna distorsión alguna asimetría de una respecto a la otra y acá les muestro un poco un pictograma de cómo sería la glándula mamaria que como ven bueno tenemos la piel obviamente en general después tenemos un contenido graso y después tenemos lo que le da sostén que es el tejido conjuntivo y allí tenemos los conductos caractóferos y los lobulillos y los lobulos entonces la mamografía está estrictamente diseñada para visualizar este tejido y en la vista medio lateral oblicua se incorpora también la visualización del músculo pectoral o sea el músculo pectoral en la vista MLO aparece y también permite evaluarlo y bueno esencialmente acá lo que les muestro es las distintas fases por las que digamos se va desarrollando un cáncer de mama digamos al principio como les decía la presencia de microcalcificaciones que tienen cierto patrón de distribución puede llamar la atención del médico y solicitar estudios adicionales y acá todavía estaríamos en una situación de que no es palpable y que no lo vamos a ver a menos que hagamos un estudio específico como la mamografía o sea ver microcalcificaciones por ejemplo con ultrasonido no las vamos a visualizar y de hecho la mamografía es la técnica de imagen que si se acuerdan tiene la mayor resolución espacial y fíjense que estamos queriendo ver cosas extremadamente pequeñitas entonces en ese sentido es como llevar la técnica de imagen al extremo a tratar de ver cosas bien chiquititas en un tejido que es muy parecido la grasa el tejido fibroglandular todo eso se ve casi con un mismo tono de gris quizás las microcalcificaciones es más fácil de distinguir porque están hechas de calcio pero son muy chiquititas entonces si tengo una mala resolución espacial también se me van a difuminar entonces bueno llevar al extremo y por eso es tan delicado hacer bien una mamografía y esto sería lo que estaríamos considerando una fase preclínica o sea en principio la mujer no tiene ninguna sintomatología ni a nivel de palpación por eso el autoexamen también es importante no presenta ningún digamos nada sospechoso ya cuando entramos en la fase palpable o lo que sería la fase clínica ahí ya estamos en otra situación de vuelta no todo lo que uno palpa necesariamente es maligno podemos estar ante un geradenoma y es algo benigno pero cuando ya es palpable bueno ya estamos en otra situación y bueno general fíjense aproximadamente cada 100 días que transcurren el tamaño del objeto palpable tiende a duplicarse de vuelta eso depende mucho del tipo tumoral esto que estoy hablando es como bastante una consideración general o sea hay tumores son muy agresivos y crecen muy rápido y otros son de crecimiento lento esto es como para que tengan una idea de promedios pero bueno evidentemente si encontramos algún indicio en esta etapa el pronóstico sin duda va a ser mucho mejor que encontrarlo en esta etapa y las terapéuticas disponibles nos va a ir mucho mejor en esta situación que si ya estamos con un tumor de grandes dimensiones donde tal vez lo más extremo sería una mastectomía radical una mastectomía radical podríamos decir se amputa todo el órgano mamario para evitar que haya propagación pero si por ejemplo a través de los ganglios linfáticos ya se nota que hay diseminación de células malignas o cancerígenas esa es una o sea esa es la vía de escape de las células malignas para depositarse en otro órgano y hacer lo que conocemos como metástasis entonces bueno cuando ya se infiltran las células en el tejido en el líquido linfático bueno ya estaríamos en otra situación o sea que cuanto antes lo detectemos mucho mejor un poquito de historia sin ser este demasiado exhaustiva pero fíjense ya principios del 1900 1913 un cirujano empezó a observar con radiografía convencional que era lo que había en aquel entonces o sea después de que se hacían mastectomías se observó mediante rayos X esos tejidos que habían sido extirpados y fueron las primeras veces donde se encontraron ganglios linfáticos que ya estaban siendo infiltrados o sea que ya se observaba esa idea de digamos de que empezaba a a circular por la linfa células malignas y también fue la primera vez que se observó una diferencia podríamos decir estructural entre lo que es un carcinoma in situ o sea un carcinoma en imposición con bordes redondeados bien delimitados de un carcinoma de tipo infiltrante sé que yo les decía que tiene espéculas y se infiltra en el tejido circundante en general esto da más sospecha de malignidad que tener un carcinoma bueno siendo carcinoma ya es cáncer pero quiero decir es mucho más agresivo un carcinoma de tipo infiltrante que un carcinoma que está circunscripto a cierta región del tejido unos años después en la década del 30 la marca Kodak ya desarrolla un filme especialmente dedicado para imágenes destinadas a las mamas porque como vamos a ver todo el tejido mamario tiene esencialmente un coeficiente de atenuación lineal que es muy parecido o sea la grasa el tejido fibrolandular el agua todo tiene un tejido un coeficiente muy similar entonces bueno hubo necesidad de desarrollar films especiales para visualizar las mamas o el tejido mamario y prontito ya en el año siguiente se reporta una primera clasificación entre lesiones benignas y carcinomas a partir de imágenes radiográficas o sea viendo todavía no había mamografía o sea recién estábamos haciendo rayos X a especímenes digamos se empezó a notar una diferencia de que en las imágenes podía por el tipo de impresión que generaban en la imagen distinguirse lo que eran lesiones benignas de carcinomas después cuando se estudiaba el microscopio un tipo de lesión y la otra se correlacionaba con lo que se había obtenido a partir de imágenes y ya en la década a fines de la década del 40 a principios del 50 el doctor Leborn un médico uruguayo fue el que se le ocurrió por un lado comenzar a utilizar sistemas de compresión mamaria y a su vez encontró una correlación entre la presencia de microcalcificaciones y cáncer o sea él también estudió especímenes que se obtuvieron justamente de procedimientos quirúrgicos para la estirpación de tumores y cuando hizo estudios de rayos X lo que veía es que en algunos casos aparecían estos clúster de microcalcificaciones y lo correlacionó con la presencia de cáncer entonces eso generó como un interés de que bueno si podemos encontrar microcalcificaciones en principio podríamos tratar de discriminar en qué casos hay que seguirlo y qué casos no es de interés relevante entonces por eso mucha gente dice que la mamografía surgió en Uruguay con Leborn ya veníamos de varios conceptos Leborn como que generó un interés por esto del link entre las microcalcificaciones y el cáncer y comenzó a utilizar los sistemas de compresión bueno acá lo que dice década del 50 se obtienen ahora sí las primeras imágenes con alto contraste sin pantallas intensificadoras yo no me metí mucho en esto porque nosotros no vimos la radiología analógica o sea yo ya me metí de lleno radiología digital porque es lo que tenemos hoy en día pero antes las placas de acetato se metían en chasis que primero transformaban los rayos X en luz visible y esa luz visible impactaba sobre los acetatos que tenían bromuro de plata y que se ennegrecía por ese contacto y bueno en principio para mamografía para que no se perdiera resolución espacial se empezaron a utilizar chasis que no tuvieran pantallas o sea que solamente los rayos X impactaran directamente en el acetato sin pasar por una conversión a fotones lumini y ya en la década del 60 se vio que para tener mejor contraste en las imágenes era necesario utilizar bajos kilovoltajes justamente por eso de que el coeficiente de atenuación lineal es muy parecido en todo el tejido y si yo uso un KV muy alto la capacidad de contraste se perdía pero si bajo el KV para que tenga fotones suficientes y que la imagen no me quede demasiado ruidosa tenían que utilizarse valores altos de la corriente de tubo y eso es lo que estableció como los parámetros básicos para hacer mamografía o sea era importante la compresión mamaria era importante usar bajos KV y era necesario usar altos valores de MA para poder generar imágenes adecuadas en mamografía y ahí es donde se empiezan a construir los primeros equipos mamodica o sea equipos específicamente diseñados de rayos X para mamografía y luego se incorporan así como antes se hacían sin pantalla o sin cassette bueno ahora se incorporan los primeros cassette especialmente diseñados para mamografía y acá les muestro bueno como se veía el primer equipo francés de mamografía acá está este es el tubo rayos X bueno acá está el soporte de mama el tubo podía subir y bajar y todo podía girar por estos rieles digamos para posicionar el tubo en distinta ungulación y acá ya en la década del 60 acá todavía no habían mamógrafos dedicados pero sí el concepto de hacer mamografía ya se había impulsado en la década del 60 en Estados Unidos como justamente mecanismo para o modalidad para screening mamario el screening es bastante por lo menos antiguo en algunos países Uruguay no tiene un programa de screening organizado un programa de screening organizado implica por ejemplo que a partir de cierta edad a todas las mujeres se les envía una notificación o mejor dicho se les envía una invitación a realizarse una mamografía se les da día hora y lugar para que esa persona concurra después es personal si la mujer no quiere ir pero en principio desde el Estado se toma una postura proactiva de invitar a las mujeres con fecha día y hora a realizarse el estudio mamográfico y en el caso de los por ejemplo uno de los programas de screening más organizados podríamos decir es el caso holandés en el caso holandés es muy interesante porque primero que nada todos los centros que hacen screening son idénticos entre sí en el sentido de que todos tienen exactamente el mismo tipo de equipamiento o sea todos los mamógrafos son idénticos solo se hacen estudios de screening no se hacen estudios diagnósticos o sea si algo se encuentra que es sospechoso después se le avisa a la persona y se la deriva a otro centro donde se hace diagnóstico la formación de las personas vinculadas al screening es muy estricta y se los evalúa con cierta periodicidad justamente por la dificultad que tiene la técnica en sí misma y en particular en Holanda si no me acuerdo mal el programa screening empieza a los 50 y termina a los 70 y se invita cada dos años a las mujeres y se claramente desde el momento que se incorporan los programas de screening organizados en Holanda pasaron 10 años y la mortalidad cayó como pedrada o sea sin duda o sea no hay duda de que la incorporación de programas de screening bajan la mortalidad por cáncer de mama en Uruguay lo que tenemos es podríamos decir un screening oportunista o sea en el sentido de que el Estado no invita a las mujeres a hacerse la mamografía sino que los médicos recomiendan a partir de cierta edad la realización de mamografías de hecho ahora el programa nacional de hecha contra el cáncer el PRONACAN que depende del Ministerio de Salud Pública está editando una nueva guía de cáncer de mama en la cual en esta oportunidad yo estoy participando donde se van a establecer nuevas recomendaciones pero seguimos sin tener un programa organizado o sea siguen siendo recomendaciones dadas por el Ministerio que bueno después las personas pueden optar o no por seguirlas y los médicos pueden optar o no por recomendarlas o sea no está esa cosa tan organizada desde el Estado de invitar para la realización de mamografías a las mujeres y bueno así se ve un mamógrafo hoy en día por un lado bueno este sería el propio equipo emisor de rayos X acá estaría el tubo de rayos X acá no sé si se ve muy bien pero está la paleta compresora aquí está el sistema de detección pedales para subir y bajar el equipo y para angular y para subir y bajar la paleta compresora en general acá están los selectores de parámetros técnicos de KB tiempo contra automático exposición etcétera y una consola de adquisición con un vidrio que tiene un contenido de plomo para proteger al licenciado que está tomando la imagen y la consola de visualización donde el licenciado opera la adquisición de imágenes si lo vemos más en un pictograma bueno acá tenemos el tubo fíjense en este caso que digamos el tubo de rayos X en general bueno acá está el ánodo acá está el cátodo y la posición del tubo si se fijan el ánodo que es el lugar en donde se podía producir el efecto talón está en la dirección del pezón de la mujer o sea acá estaría para la mujer digamos a nivel de donde comienza el detector estaría la pared toráxica de la mujer y en esta dirección estaría el pezón y bueno justamente como la mama tiene esa forma de que hacia el pezón se vuelve digamos más estrecha entonces se aprovecha el efecto talón de manera de que haya menos atenuación de los rayos X en la zona más de más espesor de la mama y donde naturalmente hay efecto talón que atraviesa un espesor más pequeño porque es la zona del pezón y bueno la paleta compresora que evidentemente comprime de la mama esencialmente para por un lado generar un espesor lo más homogéneo posible a lo largo de toda la mama y para poder disminuir el solapamiento de estructuras o sea imagínense que yo tengo por decir algo dos tumores o dos hallazgos uno arriba casi arriba del otro cuando yo los aplasto con la paleta compresora pidiendo a separarlos entonces la paleta justamente permite identificar mejor la posibilidad del solapamiento bueno además otra cosa que hace la paleta es disminuir el scatter porque como todo el tejido es más angosto porque está presionado el scatter de radiación también disminuye en general los equipos que hacen mamografía usan grilla anti-scatter y bueno aquí estaría el detector y acá tenemos el control automático de exposición que ya habíamos visto que en general se selecciona o se los setea de manera de que la relación señal-ruido se mantenga constante independientemente del tipo de paciente o del tipo de mama que se posicione para la realización del estudio y así es como se vería hoy en día una mamografía medio lateral oblicua o sea acá este triangulito que aparece es el músculo pectoral que se visualiza y en principio acá parecería haber un hallazgo o sea el médico que lo interpreta interpreta que aquí podría haber un hallazgo sin embargo hoy en día contamos con una modalidad adicional que se llama la tomosíntesis que también voy a hablar de ella que esencialmente lo que ocurre en tomosíntesis es que el tubo rayos X puede ir barriendo una angulación limitada en torno a la mama y adquirir imágenes de baja o mejor dicho proyecciones de baja dosis que luego se reconstruyen para generar una imagen llamémosle cuasi tridimensional que como es como si yo pudiera ver a la mama en distintos planos o sea en el caso de la mea lateral oblicua es como si hubiera la mama cortada en slices en el caso de la proyección cráneo caudal es como si la hubiera cortada de pies a cabeza y entonces en este caso algo que podía ser sospechoso para el médico cuando ve las rebanadas de tejido lo que encuentras que no era nada esto simplemente era un solapamiento de tejido fibrolandular que dio la apariencia de ser un nódulo y sin embargo si lo vemos por pedacitos al tejido en principio no habría ninguna sospecha o sea que la incorporación de la tomosíntesis como herramienta para el screening ha sido muy útil justamente para poder discriminar la situación del solapamiento bueno lo mismo acá tenemos otra sospecha y como se vería en la tomosíntesis hay que ser yo me saco el sombrero por los médicos radiólogos que miran mamografía pues realmente es un trabajo muy delicado lo que sí bueno en principio ven como dice acá a la paciente en cualquiera de estos dos casos si no tenemos la tomosíntesis en el momento para realizarla se la rellama o sea el médico entiende que amerita llamar a la paciente porque hay algo lo mejor que puede pasar es que te hagan otro estudio y que digan tranquila no tenías nada pues simplemente algo de digamos de solapamiento de estructuras pero bueno más vale como digo enterarse cuanto antes de la situación y bueno acá lo mismo donde se ve donde el médico encuentra un hallazgo en el plano de la tomosíntesis sigue apareciendo y cuando hacemos un zoom vemos como especulado era esto que yo les decía como si tuviera insertándose así alrededor del tejido eso ya llama la atención y en particular cuando se hace la histología es un carcinoma adultal en sí bien entonces esto es lo que les mencionaba hoy fíjense si vemos el coeficiente de atenuación lineal que se acuerdan que es la probabilidad por unidad de longitud de tener algún tipo de interacción de los fotones con el material y cuando hablamos de tipo de interacción era efecto fotoeléctrico efecto Compton y ya está para los rangos energéticos que estamos hablando y fíjense que el coeficiente de atenuación lineal entre el tejido glandular y el tejido de un carcinoma por ejemplo casi que es igual salvo que nos vayamos a muy bajas energías y que tampoco es la locura de la diferencia si se distingue un poco mejor la grasa entonces bueno justamente es difícil visualizar la presencia de tumores en una mamografía y por eso es tan importante hacerla en las condiciones adecuadas por eso es importante trabajar a bajos KV para poder discriminar de alguna manera ese coeficiente de atenuación lineal y en general la mamografía se hace para energías de fotones menores a 35 kiloelectronvolt bueno el tubo rayos X en sí mismo no es tan diferente de un tubo rayos X convencional probablemente un poco más chico sí pero es lo mismo ánodo cátodo todo eso está al vacío rotando para enfriarse rápidamente la salida digamos en la posición de las útiles está hecha con una ventanita de berilio un espesor pequeñito y lo que sí es diferente no lo que sí es importante es que se suelen usar corrientes de tubo altas por esto de que estamos utilizando baja energía de fotones entonces para poder tener imágenes digamos donde no se vea comprometida la calidad de la imagen debido al ruido pues hay que usar más fotones y por eso se utilizan MADC más altos es una imagen que requiere alta resolución espacial porque estamos buscando también cosas muy pequeñitas como las microcalcificaciones hoy en día ya tenemos sistemas de detección digitales será por CR o serán digitales directos o indirectos pero ya como que la analogía la radiología analógica tenemos tan desuso en general utilizan generadores de alta frecuencia que son muy estables en cuanto al al ripple y a la operación de aplicación de los KB se utiliza brillantes cátar se utiliza compresión mamaria la distancia entre la fuente de rayos X y el detector aproximadamente para todos los equipos rondan los 65 centímetros podrá ser 64 67 todos andan en esa vuelta y no es seleccionable o sea esa distancia fija y en general bueno vemos en todos los equipos al igual que pasaba en radiología lo que tenemos es doble filamento foco fin y foco grueso nada más que el foco fin y foco grueso son mucho más chicos que los focos de radiología convencional ¿por qué? porque no necesitamos poco blurring debido a la selección del foco ¿por qué? porque queremos alta resolución espacial en relación a la selección del ánodo filtro bueno los primeros equipos que se hicieron comerciales eran equipos de molibdeno y de arrodio o sea ánodos de molibdeno o ánodos de arrodio hoy en día ya los equipos están hechos con ánodos de tungsteno como radiología convencional nada más que se usan rangos energéticos más bajos y se usa Bremstralum y no tanto los rayos X característicos como si pasaba en radiología convencional y los filtros bueno va a depender del material del ánodo pero podríamos tener por ejemplo combinación molibdeno-molibdeno molibdeno-rodio rhodio-rodio tungsteno-plato o sea dependiendo de el ánodo seleccionado va a ser el filtro que el equipo permita colocar y bueno según la selección de la combinación como se llama ánodo-filtro en general la energía promedio va a rondar en el entorno de los 15 kilonectrón por ejemplo un equipo que tiene ánodo de molibdeno y filtro de molibdeno con un tamaño con un filtro perdón de 0.03 milímetro de molibdeno para mamas pequeñas llamémosle 2-3 centímetros de espesor cuando están comprimidas se utiliza en el rango de 25 KBP o sea el máximo KB que se utiliza es 25 28 ya cuando nos vamos a mamas de 4 o 5 centímetros para mamas más grandes de mayor espesor siempre hablando de espesores comprimidos se utiliza un poquito más de energía y llegamos a los 30 kilómetros después tenemos la posibilidad de ánodo-rodio filtro de rodio con un filtro de rodio de este espesor o tenemos para mamas un poco más densas y cuando hablamos de densa significa que el contenido de tejido fibroglandular o sea tejido conectivo en proporción al graso es mayor que en una mama no muy densa y bueno acá ya nos vamos entonces a una combinación molibdeno-rodio que ahora les voy a mostrar los espectros y va a quedar más claro por qué y con energías un poquito más altas y después tenemos la posibilidad de anos de tungsteno que es lo usual hoy en día con diferentes filtros atenuadores 0.7 milímetro aluminio 005 de rodio 005 de plan son diferentes combinaciones que existen hoy en día en los equipos comerciales y acá les muestro cómo se ven los espectros atenuados para las distintas combinaciones ánodo-filtro y acá pueden ver cómo se ve el coeficiente de atenuación lineal para el molibdeno y para el rodio si se fijan aquí el coeficiente de atenuación lineal a medida que la energía empieza a aumentar como es esperable disminuye pero cuando estamos cerca de la energía de las capas electrónicas pimba pega un salto que es lo que se llama el borde K del coeficiente de atenuación y luego continúa decreciendo lo mismo para el rodio pero hay una diferencia energética en donde se encuentra el borde K de un material o del otro entonces fíjense supongamos que tenemos un filtro un ánodo de molibdeno y sería este espectro rojito que tenemos por acá donde tenemos todo en continuo o sea en este caso se utilizaron 30 KVP por eso el espectro va hasta 30 y ahí muere y tenemos los picos característicos propios del molibdeno entonces si yo utilizo un filtro también de molibdeno donde el borde K está en el entorno de los 20 KV esto vendría a representar el coeficiente de atenuación lineal para el molibdeno entonces esencialmente lo que estaría atenuando mucho son estos fotones pero dejo pasar los fotones característicos del ánodo de molibdeno si yo en vez de utilizar un filtro de molibdeno cuando tengo un ánodo de molibdeno utilizo un filtro de rodio donde el coeficiente de atenuación para el rodio tiene un borde K que está más cerca de 25 por eso este triángulo de absorción se me corrió hacia energías más altas además de estar dejando pasar estos rayos X característicos tengo mayor contribución del premstral entonces en promedio este espectro tiene una energía mayor que por eso si tengo mamas más grandes o más densas en vez de utilizar una combinación molibdeno-molibdeno optaría por una combinación molibdeno-rhodio para permitir un espectro de mayor energía promedio en el caso del rhodio por ejemplo acá tenemos los picos característicos del rhodio que tienen estos serían los del molibdeno solo para comparar fíjense que los picos característicos del rhodio tienen una energía un poco más grande que los picos característicos del molibdeno entonces primero si yo utilizo un filtro de molibdeno con un ánodo de rhodio o sea este triángulo estaría acá arriba me como los picos característicos del rhodio entonces es una pésima elección o sea que no existe la combinación ánodo de rhodio filtro de molibdeno ¿por qué? porque me como los fotones más útiles de las entonces lo que sí existe es que si utilizo un ánodo de rhodio pues entonces utilizo un filtro de rhodio de vuelta digamos el coeficiente de atenuación el borde K estás en el entorno de los 24 kiloelectronvolt entonces me estoy absorbiendo mucho más estos fotones pero evidentemente este espectro tiene una energía mayor que este y que este ¿por qué? porque estos fotones característicos tienen una energía mayor entonces cuando las mamás son más grandes o más densas bueno una opción si no es pasar a la combinación rhodio-rhodio en el caso de ánodos de tungsteno acá lo que les muestro es cómo sería un espectro no filtrado y que llega hasta 30 kbp que tendría esta forma obviamente no se usan ánodos no filtrados porque ya sabemos que todos los fotones baja energía depositan dosis en este caso en la mama pero no llega al detector o sea que no sirven sino que hay que usar filtros y acá les muestro cómo queda el mismo espectro pero ahora filtrado con rhodio y filtrado con distinto espesor o sea con un espesor de 0.025 o con un espesor de 0.5 o sea esta es una combinación usual en mamografía hoy en día ánodo de tungsteno filtro de rhodio cuando hablamos de detectores bueno en principio ya dijimos que son detectores digitales en la modalidad de CR digamos los detectores se les suele llamar de alta resolución o sea ¿por qué? porque son chasis que necesitan ser leídos con un digamos con un paso de lectura mucho más próximo que en radiología convencional justamente por lo que hablábamos estoy buscando cosas que son muy pequeñitas como las micro calcificaciones y en general hay dos modelos lo que se llama el NIP que es como que lo que se los hace crecer en forma de nido o sea de aguja o sea el cristal del material fotoestimulable crece como agujitas o en polvo el powder IP que es de placa estimulable fotoestimulable o sea son como dos modelos constructivos de los chasis CR para mamografía en el caso de los detectores digitales propiamente digitales o sea que no necesitamos digitalizar sino que la matriz de detección ya genera una señal eléctrica tenemos los indirectos en los cuales primero los fotonarrayos X pasaban por un cristal de centelleo para generar fotones lumínicos y esos lumínicos son detectados por materiales semiconductores como el silicio amorfo o tenemos detectores que son directos en los cuales no se necesita hacer una transformación de los fotonarrayos X a lumínicos sino que directamente los fotonarrayos X producen pares electrón hueco en también en materiales semiconductores en este caso seleño los vexeles o sea el tamaño real de los detectores individuales son pequeños o sea van de 50 a 100 micra porque estamos queriendo microcalcificaciones y eso hace que la resolución espacial sea mucho mayor que la que usualmente encontramos en radiología convencional y bueno un tamaño típico de un estudio de mamografía screening o sea de 4 imágenes con un chasis de 24 por 29 o 24 por 30 y en el cual tenemos 2 bytes por pixel o sea 16 bits de profundidad de gris y con este tamaño de pixel bueno nos ocupa aproximadamente unos 27 megas de información y recordar que los algoritmos de compresión tienen que ser los de tipo lossless o sea los que de alguna manera no se pierde información útil porque si no la calidad de imagen se arruina los sistemas lo ideal es que tengan control automático de exposición que mantengan estable la relación señal ruido independientemente de la mama o del espesor o de la concentración de tejido fibrolandular que haya y bueno ya la modalidad del K eso va a depender de cada fabricante algunos los hacen totalmente automático o sea selecciona KB MAS filtro todo automático habrá otros que son de selección manual por ejemplo del filtro y MA y que entonces el KB se selecciona automáticamente habrá otros que el KB se selecciona manual el filtro también el MAS en forma automática o sea eso ya hay que cuando me compro un equipo bueno ya tengo que saber cómo opera el CAE en cuanto a mantener la relación señal ruido lo que hablamos de la paleta compresora o sea todos los equipos de mamografía tienen paleta compresora y tienen que tener y se tiene que aplicar la compresión si queremos que el estudio sea de buena calidad la paleta compresora está hecha de policarbonato lo que hablábamos reduce el solapamiento de estructuras disminuye la radiación dispersa disminuye entonces el blurring porque también la posibilidad de movimiento yo tengo la mamá comprimida se ve reducida y entonces blurring por movimiento no voy a tener y blurring y el velado por radiación dispersa va a disminuir también y el hecho de tener paleta compresora disminuye también la dosis justamente porque por un lado disminuye la radiación dispersa y porque me permite optimizar la selección de los parámetros técnicos porque si tengo un espesor más estrecho pues entonces voy a poder usar menos fotones y por lo tanto menos dosis y la fuerza de compresión anda en el entorno acá capaz que me fui un poquito con 80 newton ya se puede trabajar y fíjense la diferencia de tener una mamografía por ejemplo esta es vieja todavía era screen film pero igual apunta a lo que quería mostrar la diferencia en la calidad de imagen de una mamografía donde se aplica adecuadamente la compresión y donde no se aplicó adecuadamente la compresión con la paleta donde acá parece haber un nódulo y cuando apretamos bien se separan y se ve que hay dos focos nodulares sospechosos y espiculados y ya se ve además lo que hablamos del velado o sea fíjense que acá se nota mucho mejor la diferencia entre los negros asociados a la grasa y los más blancos asociados al tejido espiro glandular y acá está como todo más velado como si hubiera un gris de fondo superpuesto a toda la imagen eso tiene que ver con la radiación dispersa y podemos comprimir toda la mama o si necesitamos hacer vistas magnificadas por ejemplo o lo que llama el spot compression o sea si yo el médico encontró alguna región sospechosa pues se podría realizar compresión solamente en el entorno donde está la sospecha y volver a hacer la mamografía sin necesidad de comprimir toda la mama son técnicas de aplicación bueno en relación a la radiación dispersa como decíamos digamos me puede llegar a degradar en contraste o sea este sería el factor de degradación en contraste hasta un 63% si tenemos mamas de 6 centímetros que no es tan raro tener mamas de 6 centímetros el tema es que bueno la radiación dispersa la grilla por un lado absorbe muy bien la radiación dispersa pero también absorbe la radiación primaria y en ese sentido es que necesito usar valores de mas más altos cuando utilizo grilla justamente para que no se me genere demasiado ruido a nivel de la cima los tipos pueden ser lineales como las que veíamos en radiología convencional o pueden ser así como celulares un panelcito de abeja y bueno mejora el contraste en un 40% pero aumenta la dosis esto se llama el paquifactor en dos o tres veces en relación a no usar grilla y de vuelta esto sería una imagen sin grilla y una imagen con grilla y la nitidez claramente debido a la disminución de radiación dispersa a pesar de que estamos incrementando el KV que uno pensaría tengo más KV pierdo contraste fíjense que me va mucho peor si no saco digamos si no me puedo sacar de encima la radiación dispersa esto es bastante común a lo que ya habíamos hablado pero es de extrema importancia en mamografía que es el control de calidad o sea estamos buscando agujas en un pajar y estamos buscando en personas no pacientes o sea no es un paciente que vino y tiene una dolencia y yo ya tengo por anticipado que estoy buscando un diagnóstico no estoy tratando de ver si tiene algún hallazgo entonces la calidad de la mamografía es sumamente importante y lo mismo que hablamos en radiología convencional hay que evaluar tanto el emisor de rayos X en ese sentido por ejemplo el HBL siempre se mide con la paleta compresora puesta en el haz porque nunca hacemos mamografía sin paleta compresora entonces el haz de radiación se ve modelado podríamos decir por la presencia de la paleta compresora y anda en el entorno de los 0.3 a los 0.7 milímetros de aluminio si tuviéramos un HBL demasiado elevado bueno eso nos haría pensar que quizás la filtración está demasiado elevada o porque por ejemplo se acuerdan que habíamos hablado del efecto de que simplemente por temperatura se evapora por ejemplo tungsten y cuando pega en el en el vidrio que está más frío puede generar un depósito de metal a la salida y entonces generar un filtro adicional que en principio no tendría por qué estar entonces bueno eso nos daría la pauta de tener un tubo envejecido o una superficie del ánodo que esté dañada en fin si el HBL está alto hay que evaluar las causas y ver si amerita o no cambiar el tubo rayos X hay que evaluar la intensidad de la fuerza de compresión con una balanza literalmente y evaluar si digamos que el equipo libere manualmente imagínense que estamos haciendo una mamografía y se nos cortó la luz bueno la paciente no puede quedar presa del equipo tiene que haber un sistema de liberación manual y tenemos que verificar que funciona no es menor no nos podemos dar cuenta en un apagón que no andaba la liberación manual por otro lado todas las pruebas al sistema de detección también hay que hacerlas si es CR hay pruebas específicas para el CR si es DR pues hay pruebas específicas para el DR pero hay que evaluar el sistema de detección y hay que evaluar el sistema de visualización justamente que es parte de la cadena de la formación de la imagen para un buen diagnóstico en ese sentido hay un fantoma muy conocido muy estándar que es el fantoma de la Sociedad Americana de Radiología el fantoma CR que justamente está pensado como para poder detectar lo que le llamamos sutilezas porque tiene insertos que simulan microcalcificaciones y fibras que ahora se los voy a mostrar y la idea es que esencialmente lo que me permite es ver qué tan estable es la calidad de imagen en mi equipo a lo largo del tiempo y de una manera muy reproducible la idea es que yo coloco un fantoma siempre en iguales condiciones y adquiero la imagen en iguales condiciones pues la imagen debería tener las mismas características el fantoma tiene un bloque de metacrilato de un espesor bien definido tiene un inserto rosado de cera y en el interior tiene pequeños insertos que simulan ciertas condiciones específicas esto quedó un poquito viejo en realidad esto podríamos ahora no tenerlo ahora hay una en el nuevo modelo hay una depresión de dos milímetros creo para evaluar la relación contraste-ruido es como si hubieran hecho le sacan un pedacito al plástico del fantoma total para evaluar la relación señal-ruido o contraste-ruido y bueno este tipo de fantoma sería equivalente a tener 4,2 centímetros de tejido para un porcentaje que digamos que tiene una mama que tiene 50% de tejido fibroglandular y 50% de tejido adiposo esas son las características que representa este tipo de fantoma y así es como se ve este es el fantoma más viejo que se usaba anteriormente en Screen Film analógico también se puede usar en digital pero este es más útil para usar en digital como ven esto es una placa de metacrilato de 4,5 centímetros de espesor este es el inserto rosado que si lo miramos adentro tiene elementos que simulan ser fibras cada vez menos distinguibles del fondo cada vez son más finitas presenta también clúster de microcalcificaciones cada vez más pequeñitas o sea cada vez es más dificultoso ver los clúster y también simula tener masas de distinto tamaño y acá como les decía está esa pequeña depresión que hay en el fantoma para evaluar la relación con traster rubio entonces la idea es sacar una imagen con el modo automático de adquisición y por un lado verificar entonces el equipo siempre usa la misma combinación anodofiltro siempre usa el mismo KB siempre usa el mismo MA eso me habla de que el equipo está estable a lo largo del tiempo y no tendría por qué cambiar y cuando evalúo la imagen bueno en principio uno evalúa un score como decir bueno el día uno cuando hice el comisionamiento del equipo yo llego a ver hasta esta fibra bueno yo esperaría que a medida que pasa el tiempo siga habiendo hasta la misma fibra el día uno yo veo hasta la tercera familia en microcalcificación entonces eso se tiene que mantener en el tiempo el día uno yo llego a ver hasta la masa número cuatro eso se tiene que mantener a lo largo del tiempo es como un score visual que permite evaluar la estabilidad del equipo y la calidad de imagen y bueno acá esto sería claramente un equipo en pésimas condiciones donde no solo se dificulta visualizar las estructuras fíjense acá se ve esto está es como este fantoma que quedó rotado en la imagen como está presentado acá estarían las fibras se ve sin mucho detalle una de dos fibras tal vez alguna otra pero con dificultad microcalcificaciones acá se ve una familia y acá la segunda ya está media difícil de ver y masas acá se ve la grande un poquito la que le sigue después casi nada esto que se nota muy bien son estos disquitos de PMM que les mencionaba que tiene el fantoma viejo y es el equivalente hasta depresión que tiene el fantoma nuevo pero bueno claramente esta imagen tiene un problema tremendo que es que sobre todo se ve la grilla anti-scatter superpuesta en la imagen puede ser que la grilla no se movió puede ser por el de ASIN pero evidentemente no se puede tomar imágenes en estas condiciones y de hecho ese patrón ya estábamos tan horrible que además lo vemos superpuesto en una imagen de MAM o sea en un caso así ese equipo tiene que parar de adquirir imágenes en mujeres hasta tanto no se solucione el problema o sea hay cosas que no son discutibles esta es una y bueno acá por ejemplo les muestro la misma paciente que se la tomó con diferentes días donde teníamos claramente había algo yo no sé en qué condiciones se tomaron estas imágenes pero claramente la calidad de imagen en esta primera situación es desastrosa y la paciente fue catalogada con un V-RATS-1 ahora les voy a mostrar lo que significan estas siglas pero esencialmente no hay hallazgos sin embargo cuando se le volvió a tomar la imagen porque se veía horrible algo cambió en el equipo le habrán hecho un service no sé qué sucedió pero bueno ya había sospecha de que hubiese algún hallazgo y cuando se hizo la categorización ya se la pasó a V-RATS-3 que es bueno ya hay un hallazgo sospechoso esta la puse porque hubo una época donde se hablaba si collarín tiroide o sí si collarín tiroide o no o sea el protector de tiroides de plomo no hay que usarlo cuando se hace estudios de mamografía principalmente porque si en el posicionamiento de la paciente el collarín se mete dentro del campo radiación el control automático de exposición sensa que hay algo muy radiopaco y entonces dispara una gran cantidad de fotones para compensar la relación señal-ruido entonces me arruina la imagen probablemente hay que repetirla y además me genera una dosis demasiado elevada o sea que collarín tiroideo no se debe usar en la práctica de mamografía en relación a la dosimetría en relación a la dosimetría en general en la mamografía el único órgano que se irradia es la mama entonces la dosis que se reporta es la dosis glandular medio o sea de hecho hay simulaciones Montecarlo donde muestran que la contribución de dosis a cualquier otro órgano es completamente despreciable es el único órgano que recibe dosis de radiación que es el tejido fibro glandular el tejido graso también pero el tejido graso no digamos desde el punto de vista de la posibilidad de algún efecto indeseado cáncer radioinducido por ejemplo no cumple ningún rol por eso lo que es importante es relevar cuál fue la dosis que se depositó en el tejido fibro glandular y la dosis glandular se calcula a partir de el karma que se mide propiamente en el equipo de mamografía para la combinación ánodo filtro o para todas las combinaciones ánodo filtro que tenga el equipo y se lo mide hoy en día ya va a cambiar igual esto porque sacamos un TG de la APM nuevo pero por lo menos hasta hoy en día el karma se mide en la entrada en superficie de la mama y hay factores de conversión que me transforman ese karma en aire en la entrada de superficie a dosis glandular y esos factores de conversión bueno dependen de la combinación ánodo filtro y dependen de factores de simulación factores que se obtuvieron por simulación Monte Carlo o sea lo que se hizo cuando se estableció digamos la forma de calcular la dosimetría se simularon con simulación Monte Carlo equipos de rayos X con espectros de rayos X característicos molibdeno 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 rodio tuxteno plata tuxteno aluminio se simularon mamas que en realidad hoy en día estos modelos son geométricos y la composición de tejido fibrolandular varía desde muy poco tejido fibrolandular hasta mucha concentración de tejido fibrolandular y entonces con simulación Monte Carlo que es una simulación computacional lo que se hace es calcular este karma calcular esta dosis y después obtener entonces esos factores G de conversión y luego lo que hacen hoy en día los equipos es incorporar esas tablas y cuando una mujer se hace una mamografía la compresión o sea donde queda la paleta compresora ya indica cuál es la posición de la superficie de la mama entonces el karma medido por el equipo que se incorpora en el software del sistema corrige por distancia y calcula automáticamente el karma en la superficie todos estos factores están incorporados en el software y si por ejemplo el control automático de exposición hizo que se seleccionara ánodo de tungsteno con filtro de arrodio y con 28 KB bueno entonces el software busca en la tabla cuál es el factor de conversión para un espectro con ánodo de tungsteno filtro de arrodio y un KB determinado entonces todo eso está tabulado incorporado en el software del equipo y el equipo en principio lo reporta para cada adquisición eso hay que hacerle un control de calidad también porque nada me sirve creer que el equipo mide bien o me reporta bien las dosis cuando no lo hace y lo otro que es importante al igual que en radiología no es dosis a un paciente o a una mama con nombre y apellido o sea la mama de Carolina Rabin y la de Menganita no son iguales por más de que las dos tengan el mismo espesor la composición de tejido fibrolandular probablemente va a ser diferente entonces esto es como una dosis representativa y no con nombre y apellido o no paciente específico obviamente ¿qué factores van a afectar la dosimetría? bueno la relación señal-ruido que se establezca en los detectores porque ya sabemos que el CAE corta la emisión de radiación según relación señal-ruido el espesor y composición de tejido o sea cuanto más espesor más fotones se van a usar cuanto más tejido fibrolandular más fotones se van a tener que usar y si uso o no rejilla en general salvo en tomosíntesis los usuales en mamografía utilizar rejilla y como les decía en la simulación este Monte Carlo por ejemplo para la vista cráneo-caudal se usan mamas como si fueran geométricas este primero que nada la simulación Monte Carlo no incluye la vista MLO el nuevo modelo sí la va a incluir hoy en día solo se incluye la vista cráneo-caudal esto sería visto desde lateral digamos y esto sería visto desde arriba esto representaría la piel y acá tendríamos como una sopa llamémosle mezclado tejido fibrolandular y tejido adiposo ese es el modelo que se usa hoy en día hay otros modelos que incluyen además llamémosle el círculo completo porque esto simularía como el resto del cuerpo para poder hacer si hubiera necesidad de backscatter y bueno con este tipo de modelos geométricos se realiza la simulación Monte Carlo hoy en día el nuevo modelo ya va a incorporar la vista MLO entonces en la vista MLO tenemos que por ejemplo tener en cuenta el músculo pectoral que no se ve en la vista cráneo-caudal y bueno ya digamos hay un nuevo grupo de trabajo que conformamos en la APM para desarrollar lo que llamamos un modelo universal de dosimetría para mamografía y para tomosíntesis que se publicó el año pasado y acá están por ejemplo las tablas que les comentaba para los distintos espesores de mama y concentraciones de tejido fibroglandular y los distintos espectros o calidades del AS o sea fíjense que acá la calidad del AS está representada por el valor del HBL del AS y este me da el producto esta tabla está representada en este caso particular del producto G por C que es este que aparece y los valores correspondientes que se utilizan para el cálculo de ese muche el factor S que fíjense que depende de la combinación anodo-filtro el de referencia en la simulación Monte Carlos molibdeno-molibdeno por eso vale 1 el factor de corrección si usamos si usamos otros espectros hay que corregir y este sería el factor S para el caso particular de anodo-tuxteno con filtro de alumina y los distintos valores una variante yo les comentaba es la incorporación de la tomosíntesis o sea es un equipo que también evalúa la glándula mamaria pero en este caso el equipo lo que hace es tomar imágenes de proyección en distintos ángulos con una apertura angular limitada en general depende del fabricante pero puede ir de menos 30 a 30 o de menos 15 a 15 depende la marca comercial pero la idea es que se toman proyecciones de baja dosis y luego con esa información mediante un software se reconstruye una vista en profundidad de la mama justamente para evitar el solapamiento de distintas porciones de tejido fibrolandular que puedan hacer sospechar la presencia de un tumor como les mostraba anteriormente y cuando vemos el tejido disgregado en planos ese solapamiento puede desaparecer en otros casos no va a desaparecer porque efectivamente puede ser un tumor y esto es un poco un pictograma y lo mismo si acá tengo la mama acá tengo justo se pone el caso particular de tener dos tumores uno arriba del otro si solo hiciéramos la mamografía los dos por ejemplo estarían superpuestos ahora si yo barro un determinado una determinada apertura angular bueno voy a ver en las distintas proyecciones distintas cosas y esa información puede ser útil para reconstruir en profundidad el tejido en relación a las MTF fíjense por ejemplo acá les muestro cómo varía la MTF con la angulación para un detector de tipo directo y para un detector de tipo indirecto o sea no da lo mismo si estoy adquiriendo proyecciones oblicuas que si estoy adquiriendo proyecciones verdaderamente traño caudales o sea en la medida que estoy torcido tengo que esencialmente atravesar más espesor de mama y probablemente en el caso de un detector indirecto que primero hay una lámina de cristales en telleo atravieso más espesor de cristales en telleo y eso me hace perder resolución por eso las MTF cada vez que aumenta el ángulo son peores y mucho peores aún en los detectores indirectos sin embargo la eficiencia de estos detectores es mejor que la de los directos entonces ahí está el compromiso los detectores por ejemplo selenio amorfo tienen mejor resolución espacial pero los indirectos tienen mejor eficiencia bueno algunos entonces fabricantes optaron por esta tecnología y otros optaron por esta ¿cómo se reconstruye? bueno una de las técnicas más sencillas de la reconstrucción es lo que se llama la retroproyección y acá les voy a hacer un ejemplo de juguete para tratar de entender cómo es este método de retroproyección entonces vamos a suponer que obtuvimos o de alguna manera en realidad yo tengo un objeto que puede ser la mama que supongamos en este caso que conozco cuál sería el coeficiente de atenuación lineal a lo largo de los distintos vóxeles que componen a mi objeto ¿está bien? o sea es como si tuviera en un vóxel un valor diferente de todo el resto que es igual del fondo entonces bueno supongamos que yo adquiero una proyección o sea pongo mi haz de rayos X incidiendo paralelo a mi objeto adquiero la proyección entonces yo en el detector en realidad lo único que veo serían esencialmente estos números y lo que yo quiero tratar de encontrar es esta matriz o sea lo que es desconocido para mí es la constitución de los vóxeles yo solo lo que estoy viendo es de qué están digamos cuáles son las señales en cada uno de los déxeles de mi detector entonces bueno supongamos que tengo cuando incido las de radiación en esta dirección esta señal roto acá lo roté 90 grados para hacerlo más fácil pero en realidad en la tomosíntesis rotaría un ángulo más pequeñito en esta otra dirección tendría esta señal vengo ahora en esta otra dirección tendría esta señal y vengo en esta otra dirección y tendría esta señal o sea lo que yo conozco son estas proyecciones estos números y quiero tratar de adivinar qué es lo que hay en la matriz el método de retroproyección lo que hace esencialmente es retroproyectar digamos los valores obtenidos por ejemplo arranco con una matriz de ceros y los valores que obtuve en cada uno de los detectores individuales los retroproyecto o sea le doy el mismo valor a todos los elementos de la matriz que coinciden con los digamos con los elementos individuales del detector como este detector midió 5 bueno a todos los elementos de la matriz que están atrás de ese detector les puse el mismo valor este otro detector midió 5 bueno entonces a todos les puse el mismo valor este midió 14 bueno todos el mismo valor y así sucesivamente con una de las proyecciones ahora voy a retroproyectar con la digamos con la información de otra de las proyecciones sobre la matriz que acabo de generar entonces en esta columna en esta fila ahora le voy a agregar la información de este detector por eso si antes tenía un 5 se le suma este 5 y tengo un 10 a este 5 se le suma un 5 y tengo un 10 a este 14 se le suma un 5 y tengo un 19 y así sucesivamente y lo mismo con todas las informaciones de los elementos individuales de la imagen que obtuvo puedo hacer lo mismo con la otra proyección retroproyecto e incorporo esa información a la matriz que acabo de encontrar de mi retroproyección anterior y lo mismo por último a la última matriz y en este caso como usé 4 proyecciones después lo que se hace es dividir entre 4 justamente porque bueno como fue una suma y cada vez estoy adicionando información de cada proyección lo que termino haciendo es dividiendo por 4 fíjense que más o menos esta matriz que obtuve la retroproyección se parecería a la original o sea tengo zonas de uniformidad salvo que me aparece lo que se conoce como el artefacto estrella o sea el hecho de hacer esa suma donde cada vez voy incorporando la información de una nueva proyección si no lo arreglo antes me genera este artefacto estrella que es como un incremento en este caso como solamente usé 4 proyecciones el artefacto estrella me queda solamente en los 2 ejes centrales de la imagen si usase proyecciones laterales el artefacto estrella también se podría ver en las diagonales eso me lleva al concepto de retroproyección filtrada o sea que es antes de retroproyectar voy a filtrar las señales que obtuve y después voy a retroproyectar entonces esencialmente lo que estoy haciendo con estas funciones podría decir es digamos a la información que yo obtuve originalmente filtrarla con una función como lo ven por acá a la proyección que yo obtuve la convoluciono con un filtro particular que es este que se llama uno sobre el R Blurring y lo que voy a retroproyectar no va a ser esta función sino que va a ser una función en donde se exacerban de alguna manera algunas estructuras y se anulan otras cosa de que cuando yo las retroproyecto el artefacto uy no lo tengo acá pero bueno creo que más o menos acá se nota fíjense si acá hubiera retroproyectado las imágenes originales ven que tengo el punto central de información y todos tonos de grises alrededor de ese punto cuando yo retroproyecto las proyecciones filtradas disipo o elimino o disminuyo el artefacto estrella que ocurre en torno al objeto de interés entonces esta es una manera computacional muy rápida de reconstrucción tomográfica que se usa tanto en tomografía como en tomosíntesis o sea es obtener las proyecciones que se adquieren con imágenes con con imágenes de baja dosis filtrar esas imágenes retroproyectar y ahí obtengo una reconstrucción de mi tejido y recupero la matriz desconocida de datos y bueno acá por ejemplo como se ve algunos tipos diferentes de reconstrucción o sea puedo esto sería una retro una retro proyección filtrada filter back proyección solamente con el filtro rampa o solamente con este tipo de filtrado puedo generar filtros adicionales como los scanning windows y fíjense que se empieza a notar un poco mejor algunos me generan artefactos adicionales acá hay un tipo de filtro específico que mejora notoriamente este la la reconstrucción y después ya podemos pasar a otro tipo de métodos que son los iterativos en donde la reconstrucción iterativa es un poco diferente y la idea es la siguiente de vuelta yo tengo una matriz de datos que desconozco de la cual solo conozco las proyecciones o sea hasta acá lo mismo tengo una matriz que desconozco le saco imágenes y tengo la información de las proyecciones entonces lo que puedo hacer es inventarme una imagen que puede ser una imagen uniforme o puedo hacer primero una retro proyección filtrada como imagen original computacionalmente eso no es demasiado costoso y la idea es bueno ok yo tengo o me imagino que la solución de mi problema o sea la matriz que estoy buscando es esta F que me acabo de inventar y genero las proyecciones que hubiera obtenido de esa matriz y con esas proyecciones lo que voy a hacer ¿qué cosa es? compararlas con las proyecciones que efectivamente tengo si cuando comparo las proyecciones que yo obtuve con las o sea con las verdaderamente adquiridas de las que obtengo a partir de mi imagen de juguete con la que empecé iterando coinciden dejo de iterar y ya bárbaro encontré la solución a mi problema probablemente de entrada no le voy a pegar ni siquiera haciendo una retro proyección filtrada y lo que voy a tener que hacer es iterar o sea en una primera vuelta me voy a dar cuenta que mis proyecciones no coinciden con las proyecciones adquiridas y entonces las voy a corregir hay dos maneras de corregir puede ser restando o puede ser dividiendo lo mejor es dividir porque introduce menos ruido pero bueno hay algunos algoritmos que restan y otros que dividen y lo que se hace es esas correcciones son las que se retro proyectan y se utilizan para corregir las proyecciones que yo me generé de juguete podríamos mencionar a partir de la imagen original y vuelvo a tener entonces nuevas proyecciones y esas nuevas proyecciones las vuelvo a comparar con las que yo obtengo realmente las que obtuve de la imagen de vuelta si coinciden dejé iterar y encontré la solución a mi problema que sería esta imagen que está acá si no coincide vuelvo a dar toda la vuelta tengo una segunda iteración y así sucesivamente hasta llegar a un consenso probabilístico digamos en donde terminó la iteración y encontré la solución de mi problema eso es lo que se conoce como método iterativo de reconstrucción tomográfica y son los que están disponibles en la mayoría de los o sea cuando uno se compra un mamógrafo en general dentro de las especificaciones viene explicitado qué tipo de reconstrucción tomográfica es la que se está utilizando y como les digo hoy en día es bastante usual tener algoritmos de reconstrucción iterativos en donde la imagen de la que se parte para hacer la iteración es la que se obtiene de una retroproyección filtrada porque es bastante poco costoso obtener una retroproyección bien en relación a la dosimetría en tomosíntesis no cambia sustancialmente de la dosimetría en mamografía simplemente que hay que tener en cuenta ahora que como tengo adquisiciones anguladas la dosis glandular que llamamos normalizada y eso significa la dosis glandular dividida por el karma o sea si volvemos acá si yo divido a esta magnitud por el karma lo que tengo la dosis glandular normalizada en principio para las distintas proyecciones yo puedo voy a tener probablemente una dosis glandular normalizada que es diferente y se llama dosis glandular relativa al cociente entre la dosis glandular normalizada para un ángulo específico comparada con la del ángulo central o sea comparada con cuando hago la medida de radiación cero y en ese caso la dosis glandular entonces en tomosíntesis sería el karma incidente o sea el mismo que medíamos anteriormente en mamografía por la dosis glandular normalizada en ángulo cero y multiplicado por la suma de los factores de dosis glandular relativa para todos los ángulos posibles que me permite el equipo de tomosíntesis esencialmente si vemos cómo varía este factor el de dosis glandular relativa con las distintas glandular con las distintas glandularidades y para los distintos ángulos esencialmente no depende de la glandularidad y tampoco depende del espectro demasiado no depende demasiado de la distancia desde la pared toráxica al pezón y no depende mucho tampoco del espesor de mama o sea es bastante estable este factor para las distintas angulaciones en función de los distintos parámetros que me podrían afectar fíjense que bueno más o menos recién a los 20 grados de angulación del tubo empiezan a notarse algunas diferencias en esos factores de dosis glandular relativa acá tenemos lo mismo para la vista MLO para los distintos ángulos y para distintas glandularidades acá sí en la vista MLO por ejemplo ya se empieza a distinguir un poco para las distintas mamas que presenten una distancia de la pared toráxica al pezón o sea ya se distinguen curvas y lo mismo con los espesores se distingue un poco para los distintos espesores y esto era lo que les comentaba o sea hoy en día esto fue un grupo de trabajo que llevó varios años y que se publicó el año pasado la idea era poder generar un método simétrico que sea universal por un lado universal para sacarse encima los modelos geométricos porque hoy en día digamos este este teje se basa en modelos de tejidos o mejor dicho modelos de mama que están boxelizados y que son heterogéneos que representan mejor la realidad de la mama no esa sopa de tejido pero glandular y tejido graso mezclado y además la geometría representa mucho mejor una mama de verdad que simplemente medio este medio cilindro incorpora la tomosíntesis que no lo tenía incorporado el modelo anterior incorpora la vista MLEO que no lo tenía incorporado permite diferentes combinaciones de espesor de mama y glandularidad y permite cualquier combinación ánodo filtro y eso es por la manera en que se realizó la simulación Monte Carlo y tiene una interfase gráfica que es bastante amigable para el usuario también hay un batch mode que se puede hacer como en modo consola de comando que permite hacer todos los cálculos rápidamente y en principio la idea es que los fabricantes de los equipos incorporen estos nuevos modelos dosimétricos en las próximas versiones de los equipos comerciales y también la parte de universal viene por el hecho que en general la geometría y los modelos de mama que se usaban en Europa y los que se usaban en las Américas eran diferentes lo cual no tenía mucho sentido entonces bueno la asociación americana de físicos y medicina en realidad se juntó con la asociación la federación europea de física médica y entre los dos trabajamos para generar este modelo universal y dejar de independizarnos de tener modelos diferentes según la región del mundo que no tenía demasiado sentido bien por último y creo que con esto termino lo que les hablaba de la categorización o sea de un tiempo a esta parte lo que recomienda el Colegio Americano de Radiología es tener una nomenclatura estandarizada para los informes de mamografía o sea en los informes se detalla un montón de cosas pero lo importante es como que al final del informe haya una categoría que defina la situación de una forma sencilla de esa paciente en particular y entonces por ejemplo si vemos en este caso supongamos que en la mamografía lo que vemos son masas bueno hay una categoría Virrat que va desde el Virrat en realidad 0 hasta el Virrat 6 en donde el Virrat 1 lo que se entiende es que es una mama normal y no se ve absolutamente nada no hay ningún hallazgo ni sospechoso ni sospechoso nada está limpia la mamografía y en general lo que se le sugiere es control habitual por ejemplo cada dos años la categorización Virrat 2 también es una patología benigna en este caso si hubo hallazgos pero los hallazgos por ejemplo es una masa circunscripta a bordes bien redondeados puede haber un quiste que esté adentro de la masa pero todo se ve con contorno bien definido y en ese sentido lo que se suele recomendar es el control habitual como les decía no todo lo que se ve en una mamografía es para salir corriendo en el caso del Virrat 3 ya se encuentra algo que puede hacerle sospechar un poquito al médico sin embargo bueno todavía hay digamos es sugestivo de que es benigno o sea hay muy poca probabilidad de que sea maligno en general cuando se ve por ejemplo lobulado una como si hubiera un inserto digamos que tiene el contorno como si fueran dos pelotitas juntas digamos y lo que se suele hacer cuando hay un Virrat 3 quizás es bueno sugerir un control más periodo o sea en vez de entre dos años venga dentro de seis meses y todo está igual vuelve dentro de seis meses y todo sigue igual ya podemos extenderlo a los dos años es un seguimiento un poco más con lupa que no amerita hacer una punción sino que amerita ver bueno cómo va evolucionando ese tumor a lo largo del tiempo después ya tenemos la categoría Virrat 4 en donde hay como tres familias de Virrat 4 algunos que tienen una sospecha llamémosle de baja moderada de malignidad el Virrat 4 ovejas moderado se dejó de ser bajo y el 4 sella es bueno sospecho que es alta o sea hay un porcentaje de malignidad de sospecha de malignidad alto en cualquier caso lo que se recomienda es un estudio histológico o sea mirar al microscopio se hace una punción y mirar al microscopio las células y bueno algunos patrones ya es cuando por ejemplo la masa es lobulada pero como muy lobulada ya tiene estas formas más irregulares por ejemplo y ya cuando tenemos una masa especulada ya hay sospecha de que hay un alto una alta chance de malignidad y eso sería un Virrat 5 también se solicita un estudio histológico y cuando ya se sabe que hay o sea que ya si se se había un estudio informado por ejemplo porque viene la paciente con el estudio anterior y ya se le había hecho el estudio histológico y se sabía que tiene una tumoración o sea está confirmado que lo que se vio en la anatomía patológica de un estudio anterior era realmente un cáncer y eso se se clasifica como Virrat 6 y en general el Virrat 0 es cuando el estudio no alcanzó para poder categorizar a la mamografía y se piden estudios complementarios también o sea lo que está viendo el médico no es que yo pido un estudio complementario porque veo algo benigno y me quiero sacar la duda y le pido un ultrasonido no, es porque con lo que veo no me da para decir nada no puedo ni decir que es normal ni que es benigno ni que es maligno le voy a pedir información complementaria y eso sería un Virrat 0 lo mismo se puede hacer para las calcificaciones o sea hay ciertos patrones por ejemplo de calcificaciones que llaman la atención del médico y bueno que puede entonces por ejemplo pedir estudios histológicos cuando tenemos como micro calcificaciones así media dispersas o bien gorditas pero en una línea como si fuera como puede pasar en los conductos alactóferos porque una mamá dio leche a su bebé o sea hay ciertos patrones de micro calcificaciones que no llaman demasiado la atención hay otros cuando ya se ven más distorsionados o muy chiquititas pero todas agrupaditas no como un clúster así medio suelto sino todas mezcladitas o mezcladitas pero o sea a lo largo de un conducto pero no todo continuo sino como puntiforme o con estas estructuras raras bueno ya eso también le da la sospecha al médico de que podemos necesitar hacer una punción a pesar de no ver una masa un conjunto de micro calcificaciones puede ameritar hacer un estudio histológico y la mamografía ser categorizada o sea antes del estudio esta es la recomendación antes del estudio la mamografía se categoriza con un virrach según el tipo de micro calcificaciones que se encontraron y lo mismo si hubieran si se hubiera solicitado una ecografía pero creo que esto no se preocupen cuando veamos ecografía en todo caso lo mencionamos pero también vale la pena mencionar que hay un virrach tanto para ecografía como para resonancia magnética o sea el colegio americano de radiología es muy exigente en cuanto a que las imágenes que se hacen para diagnóstico o screening de mama tengan al final sean de mamografía sean de tomosíntesis sean de resonancia o sean de ecografía que al final se englobe con un tipo de clasificación que sea como bien específico y bien claro para todo el mundo o sea todos los médicos radiólogos que leen virrach 3 ya saben que es benigno con muy baja sospecha de malignidad y si leemos un virrach 5 ya sabemos que tenemos una alta sospecha de encontrarnos ante una situación de malignidad y con eso en principio terminamos con la parte de mamografía que como ven no es más que un tipo particular de equipo rayos X pero necesita de controles de calidad muy estrictos y rigurosos por el tipo de particularidades que estamos buscando en las imágenes bueno no sé si quieren hacer alguna consulta si no en principio nos veríamos por mi parte no ok bueno entonces por acá